Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de Patapón 3 Esta vez vengo a enseñarte como pasar libera de dos formas, con Tondenga obviamente Porque no conozco otra forma de pasar libera sin que sea con este héroe muy poderoso Este mata gigantes Así que bueno, primero que nada te voy a enseñar que habilidades usar y mas o menos que equipamiento Porque cada equipamiento es un punto clave Para que puedas pasar libera fácilmente y puedas tener ese equipamiento que tanto soñaste Ese equipamiento mas 17, mas 18 o incluso un arma legendaria Que hasta la fecha yo sigo buscando la mía, pero pues que les digo Ah ok Primero que nada déjenme hacerla por acá Como les iba diciendo, les voy a enseñar que pedos con esto, como pasar este ultimo nivel Para que consigan sus ultimates o sus armas divinas, osea con encantamientos divinos, armas matador o incluso pues no se Armas mas 17 así como estos por ejemplo Estas armas Estas mas 17 o no se, armas super poderosas como estan viendo Entonces bueno, vamos a empezar Primero que nada este es el primer escuadrón que yo llevo No importa si eres de nivel 32, ahorita te enseño que anda Ok, primero que nada para Wanda Para Wanda te recomiendo que lleves Wanda Barrapa Para acá mas bien Que lleves la ultima habilidad Yo no la tengo, pero bueno yo te recomiendo que lleves la ultima habilidad también Ya todo listo Aunque si la tienes al tras pues también es chido En cuanto a Chin pues todas sus habilidades De el no importa mucho, el nada mas lo vamos a necesitar para abrir puertas Y pues tu tampoco importas tanto en cuanto a tus skills Lo que si va a importar es esto de acá Chin si este, llevarlo un poquito fuerte En mi caso, bueno Tienes que llevarlo de la siguiente forma Si quieres que te aguante chido Ok, te explico Stamina Boost 1 y Stamina Boost 2 Sirven para que le suba la vida y tarde mas en morir Estos de aquí son para que le reduzca el daño creo Y esta la marcha defensiva sinceramente no entiendo para que funciona Creo que haces chaca chaca y luego avanzas tu defensa aumenta Entonces es algo bueno Además va a vivir mas este Chin Fertilizadores porque en casa es como una ultima medida Chin va a morir La mayoría de las veces va a morir cuando lo intentes hacer Este, entonces Si tu estas en peligro y Chin muere En ese momento pues regeneraras la mitad de tu salud O la salud completa En cuanto a Ton pues no importa mucho Ayudar equipo 1 y 2 creo que reduce un poquito el daño Por lo que he visto Shield mas 3 Pues no se, asi lo tengo Yo le deberia poner ataque lanza Para que tambien me ayude en caso de que yo muera Pero rara la vez pasa eso Ahora vamos a lo chido Necesitamos tener a Pingrek al 32 Esto es mas que nada si quieres llevarte una hacha Porque si te llevas asi el equipamiento de Thor Mas cabeza de gazapón y asi Pues no es necesario que te lleves a este Al pinguinito La habilidad del pinguinito Osea de Pingrek Así que Luego que nada Pinguna sin par Pinguna sin par Nos dobla los puntos de vida Pero nos reduce la potencia de ataque Eso no va a importar mucho Ya que pues Normalmente ya vamos a ir un poco chetados O sea un poco mas Fuertes Movimiento de ataque 2 Más que nada para que vayas mas rapido Hagas los ataques mas rapido Eh Ciervo sin par Para que los ataques este Mientras estes en el modo héroe No te hagan efecto Los efectos de estado No te hagan Entonces los efectos pues Eh Árbol sin par Para recuperar vida Eh Es mejor que lleves árbol sin par Que erizo sin par Porque como llevamos hacha Sigamos recibiendo mucho daño Si Y Pero es Un poquito menos de lo que De lo que En realidad es como si Estuviésemos llevando el kit De De Thor Y Y este Thor Y el crono protector Y todo eso Corte maestro Y bovino sin par Con estas habilidades Prácticamente vas a ser indestructible Ahorita vamos a hacer la prueba con esto Ok Esto también es especial Consigue un casco de peso Wid es peso Weight es peso Entonces consíguelo Al 32 Es mejor Y también si puedes llevarte una hacha Santidad Pues también Al 32 o al 30 son buenas Estos consejos me los dio Patagero Así que un saludote a este man Este Para que Bueno Para que pudieses pasar Libera con hacha Ahorita vamos a hacer Ahorita van a ver una pequeña demostración Y pues bueno Ya saben El kit de Resistencia infinita A los críticos Y pues el escudo de demonios Estos si son obligatorios Mientras más nivel Mejor Mínimo Yo se los recomiendo El 14 Los cronoprotectores O el escudo de demonios Al 14 Ya si te la quieres refar Con más 11 O más 10 Pues Vaya tú Haz pruebas Esto no es necesario Que lo lleves al 40 Al 32 O al 30 Está bien Pero que sea peso Que sea peso Y esto Si es santidad Mejor Pero también Este Vale la pena Si llevas con fuerza Así que bueno Vamos a hacer la prueba Y los veo En unos momentos Vamos a ponerlo acá Básicamente Todo nos va a servir Para abrir puertas ¿Se lo ven? Y así vamos avanzando rápido Bueno Eso es en la primera planta Ahorita vamos a pasar A la segunda planta Para que vean Más o menos Como Que tanto daño recibes Que tanto Vida recuperas Para que veas Que no es tan difícil Con este equipamiento Así que los veo En un momento Passamos No 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 Dos ¡Gracias! 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 Para asegurar un poco más que te vaya a salir un cofre rosa El último cofre debe ser enjollado y nivel 26 Esto me lo dijo un jugador muy veterano de Patapón 3 Así que se lo agradezco mucho, gracias Pataero por estos consejos Y pues gracias a ti estoy haciendo este video Entonces bueno, el cofre de arriba, el cofre enjollado El último cofre de la primera planta debe ser nivel 26 Más que nada para asegurar que te vaya a salir un cofre rosa También debes matar a todas las gárgolas sin romper los cofres Ok, así que a continuación te mostraré Qué tanto daño recibo en la parte de abajo con hacha Ya sé que lo has intentado y te matan, no soportan las hachas Pero con este método o con este set de habilidades Pues vas a mejorar demasiado Así que vamos a ver Posiblemente no me toque el cofre rosa Porque el cofre es nivel 19 Pero pues todo puede pasar en ese juego Como ven el daño que rechivo es mucho Pero no me baja mucha vida Entonces Esto te va a ayudar para poder pasar el nivel Como ven ahí recuperé toda la vida que había perdido Gracias a la fertilización de chill Lo cual eso Cuando vayas empezando Te vayas acostumbrando Este, te va a ayudar demasiado Va a sacarte de apuros Hay veces donde en vez de tocarte un cofre rosa Te tocan cofres apoyados nivel 30, 31, 32 Hay veces donde vale la pena Aunque no te haya salido el cofre nivel 26 arriba Bajar Para ver qué cofre te sale Esta vez no salió un nivel 29 Pero bueno Esta sería la primera forma de pasar libera con hacha La siguiente forma es un poco más tardada y castrosa Siento yo Pero pues a continuación la verás Ok, la siguiente forma de pasar libera Básicamente toda la conocen Thor Thor te recomiendo que la lleves más 14 o más 15 No importa Cabeza de gazapón más 17 Y pues Cronoprotectores y escudo de demonios En cuanto a habilidades Golpe maestro Ataque porra Y aquí si puedes llevar este erizo sin par Más que nada porque el daño que vas a recibir no es tan bestial Ah, y lleva matamonstruos Monster killer Matamonstruos Para que sea un poco más fácil y rápido Esta es la tradicional La forma tradicional Es lenta Pero digamos que es la más efectiva para que tú sobrevivas En caso de que la forma de la hacha no te convenza En cuanto a chin Lleva el mismo equipamiento que tú llevas Para que te aguante De hecho creo que tiene más vida que yo Mil Mil más O cuatrocientos más de vida Pero bueno Los demás pues te los puedes llevar así igual O Si quieres dormir a los enemigos Pues llévate Jams Jams No sé Pero te recomiendo que te lleves más a Khan A Wanda más bien Pues Entonces vamos a probar La parte de arriba es lo mismo Abres con Ton Y sigues avanzando Solamente que Te vas a tardar un poquito más Un minuto más Más o menos Por ahí Uno o dos minutos más ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, no recomiendo usar este método ¿Por qué? Porque como ven, soy retrasado y rompí la mayoría de los cofres Pero, cabe la posibilidad que ahora me den un cofre rosa Entonces, vamos a ver que se cuece allá abajo No, sí, obviamente recibes mucho menos daño del que recibes usando un hacha Pero, pues con el hacha ya ves que puedes recuperar todos los cofres Entonces, pues vamos a ver que onda La vida la empezamos a recuperar mientras matamos a los enemigos Entonces, no va a haber problema Y como ven Así se consigue un cofre rosa Si el cofre de arriba es nivel 26 Yo creo que entonces no importa que rompas las Las Los cofres, entonces, bueno Ahí lo tienen, chicos ¿Cómo conseguir cofres rosas por Montic 2016? 7, perdón Entonces, vamos a ver que nos sale Basura Esto ya es basura Para mí esto ya es basura Entonces Vamos a ver A las de vampiro Ok Ahora Si tú quieres conseguir una ultimate De antemano te digo que es muy difícil hacerlo Sí, ya sé que hay gente que lo ha conseguido en menos tiempo Y pues No sé cómo ha ocurrido Posiblemente en ese momento En algún punto del código del juego Dijo Ah, voy a ser bueno con esta persona Y se la voy a dar Pero bueno Para que consigas una 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 ultimate El chance creo que es de 4 o 0.4% Entonces Es muy bajo Como ves Necesitas estar jugando continuamente Y que te salgan Cofres rosas Creo que es más probable Que te salga en un cofre Nivel 32 Pero pues son meras especulaciones No me creas mucho Entonces, bueno Ahora que ya sabes Cómo conseguir equipamiento Súper único Y cómo pasarte La peor planta de todo Bueno, la más difícil Entre comillas Se podría decir Pues, ¿qué esperas? Pon en práctica Estos conocimientos Que te acabo de dar Y pues déjame En la descripción En los comentarios Cuál ha sido La mejor arma Que te ha tocado En el juego Y pues nada Yo soy Montic Y nos vemos En un próximo video Ay, perdón Si me vos escucho Medio rara Buscando enfermo Entonces, bueno Ja, ja Chau 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 Ki daha Chau ¡Suscríbete al canal!